Muy bien, vamos entonces a iniciar. Comparto la pantalla y nos vamos a Genialy, ¿ok? Présteme atención qué es lo que vamos a hacer en esta clase. Usted va a ubicarse el momento en que ingresa, ¿cierto? Aquí está su usuario en la parte superior. Y en la parte izquierda acuérdese que está nuestro panel de opciones. Y en el panel de opciones tenemos la opción de crear Genialy, nuestras creaciones. Y aquí podemos ver todo lo que hemos hecho. La papelera, mi marca, inspiración. Todos, por favor, vamos a darle clic en crear Genialy. Crear Genialy. Si es que ya les apareció de plano esto, esta pentanita, perfecto. Vamos entonces a tomar la opción de presentaciones. Vamos a tomar la opción de presentaciones. Y aquí una situación importante. Por ahí alguien dice, ¡ay, qué bonito! Yo quiero utilizar esta presentación de aquí que está con estos osos y todo esto. O esta presentación prehistórica que está bien chévere. Sí, pero acuérdese, nosotros somos usuarios gratuitos. Y hay usuarios que pagan un valor para usar esta plataforma. Todas aquellas plantillas, aquí vamos a ver las plantillas de presentaciones. Todas aquellas plantillas que tienen este símbolo, es decir, la estrellita en la parte superior, son plantillas que únicamente pueden utilizar las personas que tienen una cuenta premium. Que no somos nosotros. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Miren, en la parte superior vamos a filtrar. Y vamos a quitar el visto de la opción premium. ¿Sí? De tal manera que aquí sí se puede mostrar las plantillas que nosotros sí podemos usar. ¿Ok? Las plantillas que nosotros sí podemos usar. Listo. Como vamos entonces a realizar una presentación, présteme atención a lo que vamos a hacer. Primero, usted va a escoger una plantilla de su agrado. El tema que vamos a trabajar en esta ocasión y para este deber de esta semana es, vamos a hablar sobre la provincia de Esmeraldas. ¿Ya? Que ese fue uno de los temas de nuestro, del Minuto Cívico. No sé si se acuerden, ¿no? Entonces, como vamos a hablar sobre la provincia de Esmeraldas, tenemos que buscar un modelo de diapositiva o de presentación que vaya de acuerdo a lo que nosotros vamos a necesitar. ¿Cierto? Entonces, de pronto, podríamos usar este de aquí. Usted escoja uno. ¿Ya? Usted va a escoger un modelo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo voy a escoger al azar, muy al azar, de pronto este. Listo. Y cuando usted escoge ya la plantilla que va a utilizar, quiero que se fijen en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos ya aquí la plantilla, un segundito para ver qué pasa con esto. Ok, Ángel, te estoy mirando. Listo. Cuando usted utiliza, en la parte inferior, le da la opción de usar esta plantilla. Al momento de dar clic en usar esta plantilla, señor Uyauri, es necesario que esté con la cámara apagada. Sí, profe, es que me va, me va lenta el internet, por lo que ahorita estoy en teléfono y mi hermana también es tu clase. Bueno, en todo caso, señor Uyauri, ese inconveniente tenemos desde el año anterior. Entonces, sí le voy a pedir que tenga la bondad de notificarme. Sí, profe, solo porque hoy día me tocó estar en teléfono y ya mañana ya voy a estar en la compa. Mañana sí ya va a estar todo normal. Y dale a su representante que me notifique por medio de tu toro. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ya. Ahora, esta presentación que yo escogí ha tenido varias diapositivas, de las cuales yo voy a escoger algunas, ¿cuántas voy a escoger? Seis. Seis diapositivas, por favor. Por lo tanto, la carátula, voy a escoger esta de aquí, dos. También voy a escoger esta de acá, tres. Cuatro. ¿De acuerdo? Cuatro. Voy a escoger esta de aquí, cinco. Y la de salida, seis. ¿De acuerdo? Vamos a escoger entonces seis diapositivas. Y damos clic en añadir. Una vez que hemos escogido las diapositivas con las cuales nosotros vamos a trabajar, pues entonces ahora sí, chicos, empecemos el trabajo. Y vamos a personalizar estas diapositivas, estos elementos que tomamos, ¿no? Como ustedes observan aquí, la pantalla de trabajo está dividida en algunos elementos. En la parte izquierda tenemos la barra de elementos Genel. ¿Sí? La barra de elementos Genel. Seguido tenemos la vista previa de las diapositivas ordenadas, tal como van a ir apareciendo. En el centro, en la parte central, tenemos el área de trabajo. ¿Sí? El área de trabajo. ¿Qué es esto de acá? Área de trabajo. Y en la parte superior, bueno, por el momento está en blanco, va a ir apareciendo opciones en esta barra de opciones. Y en la parte superior, la barra de manejo general de la presentación. Donde está, por ejemplo, la mención de si se está guardando o no, el nombre de nuestro trabajo, que podemos también editarlo. Por ejemplo, yo no le voy a llamar así. Voy a llamar provincia Esmeraldas. Por favor, cambiará en el nombre, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Y las opciones para observar, para revisar y para exportar o tomar el link de la presentación. Que eso ya lo vamos a ver. Es súper fácil. Empecemos entonces. Entonces, en el área de trabajo tenemos la diapositiva. Esta diapositiva, al igual que las diapositivas de PowerPoint, manejan objetos. ¿Qué clase de objetos pueden manejar? Pueden manejar textos, imágenes, figuras, elementos de sonido. ¿De acuerdo? Y todos estos con sus propiedades muy personales. Por ejemplo, miren, aquí tengo un texto. Al dar clic en el texto, cuando yo doy clic en el texto, quisiera que se diga aquí en la parte superior. En esta barra que les dije de opciones, se activan todas las opciones que yo puedo modificar para ese texto. Si yo escojo esta figura de acá, me aparecen en cambio solamente las opciones del manejo de la figura. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del objeto que yo esté seleccionando, las opciones de aquí, de la barra de opciones, va a ir cambiando. ¿Qué puedo manejar yo en una diapositiva? Ahora, el texto, por ejemplo, que también está acá. Imágenes, puedo agregar imágenes. Los recursos con los que puedo trabajar son íconos, son formas, gráficos, líneas, etcétera. Elementos interactivos como botones, elementos para hipervínculos, etcétera. Este Smart Blocks, que no es más que el manejo de información y generación de cuadros estadísticos y gráficos estadísticos. La opción de insertar, aquí podemos agregar elementos de audio, video y los fondos con los que podemos trabajar. Finalmente, cuando nosotros hayamos dado clic en cualquiera de estas opciones de la barra de elementos o de objetos, de Genially, en la parte inferior, usted me va a decir, pero aquí ya no aparece la diapositiva 2. La opción páginas. Cuando damos clic en la opción páginas, aparece en sí la vista previa de los elementos. Iniciemos, entonces, el trabajo. ¿De qué se trata nuestro trabajo de esta semana? Vamos a crear una presentación relacionada a la provincia de Esmeraldas. ¿Qué vamos a hablar de esa provincia? Vamos a hablar de tres temas importantes. Vamos a hablar sobre la cultura, ¿sí? Cultura. Vamos a hablar sobre la gastronomía. Y vamos a hablar sobre las costumbres. ¿Ya? Muy bien. Bueno, a pesar de que en cultura y costumbres, pongamos la cultura y costumbres y la gastronomía y de sitios turísticos. Mire que esta provincia tiene muchísimos sitios turísticos. Perfecto. Para iniciar, como ustedes ven, aquí yo tengo estos textos. Esta letra de aquí sí me gusta. Esto de aquí le voy a cambiar la ubicación. Voy a hacer algunos cambios. No es más que dar clic en los elementos, en los textos e ir moviéndolos, ¿cierto? Miren, eso es todo. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner provincia. Y acá le voy a poner esmeraldas. ¿Ya? Para que no quede todo muy idéntico, miren lo que yo voy a hacer. Primero voy a cambiar un poco el color. No le voy a dejar con el mismo color. La provincia de Esmeralda se caracteriza, o le llamamos nosotros, o le conocemos como la provincia verde. Por lo tanto, voy a cambiar los colores de los textos. ¿Cómo cambiarlos? Muy fácil. Señalamos el elemento de texto. En este caso, este cuadro de texto de acá y este de aquí. Vamos en la parte superior, en la barra de opciones. Entonces, ustedes van a tener aquí el ícono del color del texto. Entonces, yo puedo cambiar el color del texto. Ahí está. Un verde más claro y un verde más fuerte. ¿Qué más puedo cambiar? Puedo cambiar el tipo del texto o tipo de letra. ¿Ya? Entonces, mire, está con este tipo de letra que se llama Bugalú. Y yo podría cambiar por cualquier otro tipo de texto que sea de mi agrado. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más podemos hacer? Una vez señalado la caja de texto o el elemento de texto, puedo colocarle negrilla, cursiva, subrayado. Puedo darle efectos de sombra. Puedo subrayarle. Cambiar el interlineado, etcétera, ¿no? Por el momento, solamente esto de aquí. Y en la parte inferior, por obvias razones, debo poner el nombre y apellido de quien realiza este trabajo. Entonces, vamos a colocar, realizado por, muy bien, espérenme un ratito, ahí está, mi nombre. Bueno, en este caso, su nombre, ¿no? Verónica Cueva, para que no aparezca así, ampliamos un poco al final del apellido, un enter. Y en la parte inferior, el curso. Entonces, nosotros estamos en el décimo B, ¿cierto? Por lo tanto, voy a poner aquí décimo B. Y al B, le vamos a poner entre comillas. Ya, ahí está. Para que se resalte más, porque todavía para mi gusto, o sea, esto es cuestión de gustos, ¿no? Para mi gusto, chicos, esto le voy a cambiar de letra. Entonces, por ejemplo, subray, selecciono y voy a buscar un tipo de letra que me guste a mí. Entonces, por ejemplo, voy a colocarle esta de aquí. Y le voy a cambiar el color del texto, ¿ya? Le voy a cambiar a un color negro, de tal forma que se pueda observar. De pronto, vamos a decir, ¿saben qué? ¿Saben qué, chicos? Está muy bajo el tamaño del texto. Perfecto. Ahí está. Miren. Y cuando nosotros movemos, por cierto, uno de estos elementos, siempre salen las líneas de ubicación. No sé si se fijaron. Miren, ahora voy a seleccionar la caja de texto. Miren, ahí me está diciendo que está seleccionado a la línea de centro de todos los objetos. Es decir, está justo en el centro de la diapositiva. Preguntas hasta aquí. ¿Qué hemos manejado? Textos. ¿Hemos editado? Textos. Cambiado las opciones del texto. Vamos entonces con esta diapositiva que sería la número 2. Elimino esto de aquí. No necesito. Y en este título yo voy a colocarle, ¿ok? A ver. Aquí. Doy un clic. Borro lo que estaba escrito aquí. Y voy a poner entonces mi primer título, que sería Cultura y Costumbres. Cultura y Costumbres. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la cultura y las costumbres de la provincia de Esmeraldas. Muy bien. Nuevamente, a su gusto. Busque el color de texto. Busque el tipo de letra. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo voy a colocar así. Y este fondo circular yo lo voy a eliminar. Listo. Miren cómo me quedó. Iba una especie de nube en la parte inferior. ¿Qué voy a agregar aquí? Préstenme atención, chicos. ¿Qué necesitamos siempre en una presentación? Imágenes y muy poco texto. ¿Ya? Entonces yo voy a agregar unas imágenes. ¿Cómo les agrego? Profe, y ahora, claro, me voy acá a la opción de imágenes. Miren en el costado izquierdo. Me voy a la opción de imágenes. Y resulta que por aquí hay unas opciones de imágenes. Y me dice que incluso puedo buscar imágenes con el enlace. ¿Sí? Puedo cargar las imágenes. O puedo escoger algunas de estas. Yo no quiero ninguna de estas. Yo quiero una imagen que tengo guardada en un computador. ¿Cierto? Entonces yo doy clic en esta primera opción. Se abre una ventana de búsqueda. Y entonces, en este caso, voy a ir a la opción de imágenes. Y como vamos a hablar, a ver, no creo que tengo grabado aquí. Espérenme, espérenme, chicos. Rápido, rápido. Voy a buscar entonces. Cultura esmeraldeña. Rápido, rapidísimo. Vamos a ver. Imágenes de la cultura esmeraldeña. Bueno, aquí está la marimba, que es una cultura, una parte de la cultura y también el baile, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta esta imagen, miren, esta imagen de aquí. Cuando ustedes necesiten la información de las imágenes, les vamos, vamos a guardar las imágenes. Y en este caso, yo le voy a guardar acá en una nueva carpeta que se va a llamar esmeraldas. Listo. Entonces, vamos a poner cultura. Y le grabamos. Cultura, costumbres. Vamos acá con costumbres. Ya. Miren, esto sí es importante. Hay también, bueno, esta costumbre, miren, están a la vez que cocinando, están haciendo algunas cosas. Hay una tradición que es una regata de comidas, que se trata de lo mismo que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a guardar esta imagen. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle aquí regata. ¿Qué más vamos a necesitar? Imágenes de la gastronomía. Entonces, vamos aquí, gastronomía. Gastronomía esmeraldeña. Y vamos, miren esto de acá. Esto es un encocado. Sí, los encocados son, siempre que usted hable de encocado, usted sabe que está hablando de esmeralda. Siempre. Y los encocados pueden ser de pescado, de camarón. Hay encocado también de cangrejo. Son muy buenos. Entonces, yo, por ejemplo, voy a tomar esta imagen. Dime. Creo que la pantalla se quedó paralizada porque se quedó en cultura y costumbre. A ver, dejo de compartir. Déjame, le vuelvo a compartir. Avanzado. Ahí, ¿le volvieron a ver? Ahí, sí. Muy bien. Si es que tengo, si es que se presenta ese inconveniente, por favor, gracias. Muy amable por mencionarme, ¿no? Muchas gracias. Ok, entonces buscamos una imagen. En este caso, bueno, a pesar de que esta tiene aquí arriba un texto. Que de pronto nos genera un inconveniente al momento de publicarlo. Yo prefiero publicar este de acá. Entonces, miren, esto ha sido un encocado de pescado. Muy bien. Entonces, le voy a guardar como encocado. Qué más de la gastronomía, aparte del encocado. ¿Algo importante de la gastronomía esmeraldeña, chicos? ¿Alguien sabe? El encebollado. Los ceviches. Los ceviches, sí. El encebollado, les soy sincera. El encebollado no es propio de la provincia de Esmeraldas. Hay un dilema, ¿no? Hay un dilema entre Guayas y Manaví. De atribuirse la creación del encebollado. ¿Sí? Pero el encebollado no es de la provincia de Esmeraldas. Entonces, le dejamos ahí. Porque realmente, si ustedes se ponen a poner encebollado de Esmeraldas. Les van a decir, no, el encebollado no es de Esmeraldas. Y habrá personas de la provincia de Manaví. Personas de la provincia de Guayas que les digan, no, esto es de acá. Entonces, vamos a dejarle ahí. Sí. Los ceviches. Todo lo que son ceviches es de toda la costa ecuatoriana. Entonces, de manera general, sí podemos tomar en cuenta los ceviches. Perfecto. Por ejemplo, aquí. Aquí hay un ceviche mixto. Si ustedes le alcanzan a ver, es un ceviche mixto. Entonces, vamos a colocarle aquí ceviche. Miren, estoy guardando imágenes. Oigan, pregunto. ¿Han probado las cocadas alguna vez? Entonces, pues, cocadas. Fijo, fijo las cocadas. Y saben que las cocadas no son propias solamente de la provincia de Esmeraldas del Ecuador. También existen cocadas en otros países. Pero en nuestro país, en el Ecuador, la provincia de Esmeraldas es la provincia de las cocadas. Entonces, vamos a ver ahí unas cocadas. Cocada esmeraldeña, cocada esmeraldeña. Miren, entonces, esta es la cocada. La corbiche, profe. ¿Perdón? La corbiche. Ya, ahí también entramos un poco en dilemas, ¿no? Porque algunos también nos dicen que el corbiche es de la provincia de Manaví. ¿Por qué? Porque aparentemente el corbiche lleva salprieta. Y la salprieta es propia de Manaví. Entonces, bueno, ponernos a discutir sobre ahorita la gastronomía. Pero le podemos poner, ¿no es cierto? Ya, listo, vamos hasta ahí. ¿Qué nos falta? Sitios turísticos. Ok, vamos entonces. Sitios turísticos. Entonces, sitios turísticos. Esmeraldas. Esmeraldas de Ecuador. Muy bien. ¿Qué mejor que esta de aquí, que todo el mundo conoce? ¿Quién no ha ido a Atacames? No conoce mi país. Guarda la imagen. Atacames. Muy bien. Solo lo vamos a dejar como Atacames. ¿Qué otro sitio turístico podemos encontrar? Han ido al malecón de Esmeraldas, chicos. A la actual malecón. Sí, ya miren. Así es el malecón de Esmeraldas. Sí, es en Las Palmas. Sí, este malecón está muy bonito, la verdad. Muy bonito. Tiene cosas muy interesantes. Muy bien. Entonces, guardémosle esta imagen. ¿Qué otro sitio? Ya. Uno más vamos a buscar. Uno más. ¿Qué más podría ser? ¿Same? ¿Podría ser Disney? Dígame. ¿Vamos a escribir también o solo vamos a hacer como Collage? Vamos a hacer un Collage. Sí. Y también vamos a escribir, pero muy poco. Muy poquito. Es más, solamente vamos a poner solo títulos. Casi no vamos a escribir. Casi no vamos a escribir. Ajá. Ya. Entonces, podríamos ponerle a Tonsupa. Podríamos ponerle a Muisne. Podríamos hablar también de Monpiche. ¿Qué más? Sammy. ¿Qué más tenemos? Más arriba hay una, la... ¿Cómo se llama? Esta playa que es bien arriba. ¿Qué saben irse por Ibarra, chicos? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de esas playas que uno llega a una parte de la provincia de Esmeraldas? Que es en la parte superior de la provincia de Esmeraldas. Las, 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 no, y las palmas. No me acuerdo, chicos, cómo se llama. Bueno, en fin. Tenemos entonces ya el material. Una vez que tenemos ya listo nuestro material, me parece que ya tenemos todo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar a... A ver. Miren, aquí está. Ajá. Miren aquí. La unión. Tonchihue. Ajá. Aquí está, miren. Sammy. Vamos a ir a Sammy. Vamos a guardarle a Sammy. ¿Ya? Listo. Una vez que entonces tenemos todo nuestro material gráfico, ahora sí, vámonos a nuestra presentación.